hola hola a todos hoy vamos a ver un precioso barrio de alicante que tiene muchísimo que ofrecer bienvenidos al centro el barrio se junta por el norte a través de la avenida alfonso el sabio con nuestro precioso mercado y aquí se junta con el barrio de casco antiguo a través de la rambla vamos a explorar el barrio y a ver qué es lo que nos ofrece empezamos por este edificio de aquí justo en la rambla es una biblioteca que se llama biblioteca de la dona ahora mismo se puede acudir solamente con cita previa ya que hay un aforo bastante bastante limitado este barrio en el centro ofrece muchísimas cosas hay sitios de música clubs discotecas nocturnos farmacias muchísimos bares y restaurantes de comidas de todo el mundo entero para cualquier gusto por ejemplo este sitio es nuevo antes aquí había otro restaurante ahora mismo han abierto pomodoro pizza pasta burritos todo 390 mira por ejemplo una oferta así baratita para comer y también para llevar este es uno de los barrios sin duda mejor ubicados aquí en alicante ya que está en el centro nos ofrece muchísimas posibilidades se puede llegar andando hasta la playa el metro está justo al norte en la avenida alfonso el sabio por lo tanto todo está muy pero que muy cerca más no poder alcance de la mano y no hace falta incluso el coche para moverse por aquí hay muchísimos boutiques muchísimas tiendecitas así con diseños y con diseños únicos por ejemplo este de aquí es de lámparas e iluminación mirad qué bonito empeños para comprar oro y plata que va centros de estética dentales clínicas tiendas hay muchísimas cosas que tiene que ofrecer este barrio los autobuses como podéis ver también pasa por aquí este por ejemplo es el número 8 en el barrio centro de alicante también está ubicado el teatro aquí se dan muchísimos espectáculos no solo durante los días de prácticamente todos los meses del año pero también en invierno en navidades aquí es donde se dan los conciertos más importantes para los niños y para todas las familias un sitio precioso incluso solamente viéndolo por fuera en el centro en general hay varias plazas una de ellas es por ejemplo esta de aquí aquí no hay bancos para sentarse pero en otras si hay algunos por aquí también hay plazas con parques infantiles para jugar por lo tanto a vivir con niños aquí es bastante bastante cómodo en esta zona y tres parkings grandes de pago obviamente y son subterráneos aparcar aquí en plena calle es prácticamente imposible para ser sincera no es un sitio donde podéis encontrar fácil aparcamiento por el mero hecho de que no lo hay como podéis ver todas las callecitas son así y no disponen de sitio para aparcar justo al lado de la rambla sí que es cierto que tenemos alguna zona más para aparcar que es zona azul o naranja porque la prioridad de muchísimas de ellas tienen los residentes de aquí del barrio centro muchísimas tiendas inmobiliaria mirad qué bonito cada restaurante intenta aportar algo único un diseño especial algo que atraiga a los clientes porque hay tanta tanta cantidad que cada uno se pelea por un cliente extra mirad qué balcón tan peculiar aquí tenemos por ejemplo panaderías típicas de la zona hay muchísimas ofertas media noche es por dos euros todavía tienen la decoración navideña mirad qué bonito esto es por ejemplo una de las partes que es zona azul pero aparcar aquí prácticamente es imposible hay algunos hoteles también aquí en la zona donde se pueda trabajar en el caso de que busquéis empleo en hostelería en muchísimas cosas que se que puede ofrecer este barrio céntrico mirad ahora mismo en estas casas están haciendo reforma pero prácticamente todas las casas del centro son así qué es lo que tenemos aquí tenemos por ejemplo un supermercado mercadona que está yendo un poco más hacia adelante en una de esas callecitas pequeñas tenemos tiendas de souvenirs de cositas de papelería para los niños por ejemplo juguetes cosas básicas como tienda de chinos de toda la vida obviamente tiendas de zapatos de ropa boutiques textil este de aquí por desgracia cerró pero hay otros muchos aquí en la zona también tenemos varios supermercados que son sitios pequeñitos por ejemplo donde venden solo fruto o verdura pequeños comercios como podéis ver bares taperías discotecas muchísimas cosas bancos también este barrio es el mejor por la cantidad de ocio y la cantidad de negocios que ofrecen sin duda en alicante hay otro de los parkings pequeños que es parking navas por ejemplo está justo ahí enfrente y ahí tenemos otra plaza vámonos para allá así se ven los parkings aquí en españa se coge un ticket se entra y antes de salir se pasa por la caja y se abona el ticket se puede pagar en efectivo o con tarjeta hay bingos por ejemplo es un bingo electrónico un poco raro pero también los hay hoteles hotel sandremont hay sitios también muy muy antiguos que llevan aquí toda la vida este por ejemplo antiguamente era una floristería tulipas se llamaba mirad qué bonito luego cerró y ahora se ha abierto ahí dentro un supermercado 24 horas con cosas así básicas bebidas algo básico para la casa necesario pero mirad qué fachada no se puede derivar porque es una fachada emblemática aquí de alicante no se permite así que se quedó tal cual con toda la historia de este barrio simplemente han puesto un cartel que es un supermercado 24 horas mirad qué preciosidad aquí tenemos una de las plazas una de las tantas y obviamente cada plaza aquí en españa está cubierta por árboles vegetación y muchísimos sitios para sentarse para tomar algo las terracitas todavía están bastante vacías hay gente desayunando pero no son muchos hacia la tarde se va a llenar de gente y familias con niños vamos a hablar sobre qué es lo que valen aquí los alquileres porque obviamente estáis viendo que estamos en un sitio céntrico de ahí el nombre estamos cerca de todo lo que se pueda alcanzar de tiendas de supermercados de la playa del metro de paradas de autobús de grandes centros comerciales qué es lo que vale vivir en una casa de estas tengo aquí los precios y os lo voy a compartir obviamente he visto varias cosas de acuerdo he visto que de un dormitorio los pisos aquí por ejemplo ahora mismo valen desde 450 euros he visto solo uno así todos los demás tienen precios superiores si se trata de un estudio he visto uno por 470 y todos los demás también van un poquito un poquito más dos dormitorios desde 550 y tres dormitorios he visto desde 600 euros solo hay uno que he encontrado que está 550 todos los demás van a partir de 600 quiero decir algo muy importante de todos los pisos que he visto aquí en el centro la mayoría son de un dormitorio y de dos o estudios he visto muy muy poquitos que son de tres dormitorios o más cuatro es casi imposible encontrar aquí al no ser que sea un ático un edificio concreto de tres también es una rareza será porque son edificios pegados uno al otro e intentan lo máximo posible de los metros cuadrados pocos que tienen en muchísimos pisos aquí pero como he comentado la mayoría de 12 dormitorios o si no directamente ya son estudios eso también hay que tener en cuenta si venís con una familia grande o numerosa estamos llegando a la última una de las últimas plazas que hay aquí esta es mi favorita sin duda porque es muchísimo más amplia mirad qué preciosidad un sitio abierto a la vista además al final de esta plaza está el parque infantil que ahora mismo se lo enseño también y justo aquí se puede entrar a uno de los parkings subterráneos que os he estado comentando en verano esto es un sitio favorito de las familias con niños ya que no sólo en verano sino a lo largo de todo el año pero en verano se puede bañar están estas preciosas fuentes de agua ahora mismo están tapados con una estructura provisional pero de normal no está aquí sólo están las fuentes mirad ya hay gente sentada en el solecito de buena mañana disfrutando del sonido del agua estas fuentes disminuyen desaparecen y luego de repente vuelven a aparecer con más fuerza al menos así lo tienen programado para el verano y muchísimos niños van correteando alrededor se van mojando están divirtiéndose con el agua sobre todo en las olas de calor que tenemos aquí a finales de julio y agosto esto es un sitio estupendo para aliviar el cuerpo de las altas temperaturas mirad qué bonito obviamente aquí también hay tiendas un poco más caras como por ejemplo esta de rolex pero hay tiendas más económicas nos vamos a ir al parque nos vamos a sentar y os voy a contar algunas cosas positivas y negativas de este barrio mirad qué bonito aquí tenemos normalmente el parque está lleno de árboles con hojas pero como estamos en invierno obviamente no es el caso hay muchos banquitos para sentarnos palmeras una plaza más grande y diferentes parquecitos infantiles y columpios según la edad de los niños voy a hacerlo de lejos para que no se vean las caras mirad este por ejemplo ya es para más mayores aunque para mi gusto es bastante bastante peligroso sobre todo la bajada está verde es bastante bastante peligrosa enfrente está el otro parquecito infantil que ya es para edad un poco más chiquita y al final tenemos una cafetería que es aquella de ahí para sentarnos o tomarnos un café un té un refresco mientras que los niños juegan o simplemente descansar del calor el barrio centro de alicante realmente a mi gusto es un barrio precioso está ofreciendo muchísimas posibilidades tanto para las familias con niños como para parejas o gente soltera que decide venir a vivir aquí es muy muy cómodo porque todo está a mano como sabéis hasta la playa realmente son cinco minutos andando a centros comerciales principales como el corte inglés por ejemplo también está todo a mano hay pequeños boutiques hay tiendas de ropa de niños de alimentación muchísimas farmacias bancos supermercados fruterías verdurerías hay muchísimas cosas aquí que ofrecer además de ocio nocturno o gastronomía si esto es algo que os gusta y os gusta salir de vez en cuando probar nuevos platos aquí en la zona lo negativo de aquí es que no hay ningún colegio ni público ni privado de acuerdo en el centro es lo que es no hay sitio prácticamente por lo tanto aquí no hay colegios están en los alrededores pero no en el mismo barrio así que tenéis que estar abiertos de tener que andar o coger el coche para llevar vuestro hijo o hija directamente al colegio guarderías aquí tampoco hay así que puede ser una cosa o algo un punto negativo digamos a la hora de elegir este barrio si venís con niños pequeños y necesitaréis guardería o colegio para ellos centro de salud tampoco hay el centro de salud está un poco más al norte de aquí en el otro barrio colindante o en el barrio de la derecha varios vecinos digamos así pero aquí en el centro como tal no los hay tampoco los hospitales están en las afueras de alicante así que habrá que coger el coche en el caso necesario por lo tanto si necesitáis visitar médicos a menudo tal vez no sea el mejor barrio para vosotros y justo aquí detrás de este parque infantil y esta preciosa cafetería se termina el barrio centro aquí se limita con el corte inglés una de las tiendas más famosas aquí en españa en general ofrece ropa de distintos compañías puedo ofrecer algo más exclusivo de tipo que es emporio armani emidio tucci tommy hilfiger muchísimas más cositas así caras pero también a través de estas calles se pueden encontrar tiendas más económicas como zara mango ver castradivarius pull and bear están las tiendas de rituales muchísimas muchísimas cosas ofrece este barrio precioso aquí en alicante este es uno de los corte ingleses que hay aquí hogar electrónica discos libros y supermercado además tiene una experiencia gourmet una cafetería con productos de primerísima calidad exclusivos que está justo aquí en esta planta y si seguimos por esta calle de aquí hasta el final tendremos otro corte inglés donde se puede comprar ropa y accesorios a través de esta avenida al final llegaremos a la plaza de los luceros y todo esto de aquí lo que tenemos a nuestra derecha es el barrio y este fue nuestro precioso centro de alicante